Lo que está pasando en una parte del país, otras regiones mucho más complicadas que los números que se muestran a diario, en la provincia de Mendoza, números que da a conocer el Ministerio de Salud. Y hablamos justamente de la baja en la positividad que descendió del 33 al 27% y esto es lo que está indicando justamente en base al último reporte de contagios de coronavirus la fuerte disminución del índice de casos positivos. Un promedio que, como les decíamos de las últimas semanas, venía rondando el 34% y ayer ha bajado al 27%. Ahora el desafío es esperar unos días más de determinaciones para saber si se convierte en tendencia producto de los 9 días de confinamiento o fueron reducciones circunstanciales. A la vez y por segundo día consecutivo vamos a recordar que se registró un leve descenso de los positivos de 960, se pasó a 859, lo que habla de una baja que podría estar cercana al 10%. Y te mostramos estos números según el último parte que dio a conocer el gobierno de la provincia y cómo marcha también la campaña de vacunación en Mendoza y a nivel nacional. Números oficiales de cada uno de los gobiernos. Último reporte en la provincia, 859 casos positivos, 993 pacientes recuperados. Tenemos que decir que en total se habían procesado 3.112 determinaciones, de las cuales 2.253 fueron negativas. Más números de la provincia de Mendoza. Lo que está pasando hoy por hoy, reporte de anoche cerca de las 21 con los números actuales. 15 fallecidos en las últimas 48 horas, 20 según la carga encisa, reportados con fechas anteriores. Ayer, número total 35 muertes en la provincia por COVID-19. Y algo más que podemos contar según lo que indica la red de laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia. 121.388 casos positivos hasta ahora, 114.095 personas recuperadas y lamentablemente 2.710 personas fallecidas. Te agregamos y sumamos para el conocimiento de todos, campaña de vacunación del monitor público del Ministerio de Salud a nivel nacional, dosis distribuidas de vacuna en todo el país, 17.322.690. 13.374.067 son las dosis aplicadas. 10.417.359 personas en la Argentina recibieron una dosis. Y poco menos de 3 millones de personas son las que tienen ya las dos dosis. 2.956.708 es el número exacto de personas que tienen dos dosis aquí en la República Argentina. Por eso también para hablar de la inmunidad colectiva todavía falta, ¿no? Porque debemos poder abarcar más personas vacunadas para llegar justamente a ese índice. ¿Cuántas dosis llegaron a la provincia de Mendoza? ¿Cuántas vacunas? 747.402 repartidas por el Gobierno Nacional. Y tenemos que decir que aplicadas son 568.589. De este total, que es dado a conocer Noelia, 459.645 personas recibieron una dosis. Y hay 108.944 personas en la provincia de Mendoza que ya tienen las dos dosis. A medida que esto pueda ir avanzando y haya más personas vacunadas, vamos a acercarnos a la inmunidad que ojalá llegue pronto.